Y sabemos que si pedimos, se nos responde, si pedimos se nos da, si preguntamos hay respuesta. Lo que tenemos que soltar es la forma de la respuesta y tener la mente abierta para recibir el contenido. Buenas noches. Buenas. ¿Cómo está? No tenemos ninguna pregunta. Para la ocasión. Espero que hayan podido ver las fotitos que subimos de los avances de la construcción. Una maravilla. Sí, sí, impresionante. Impresionante. Eso va, eso, eso es como un, ¿cómo se dice? Como un entrepiso, digamos, que esa zona tenía el problema de las aguas que bajaban, ¿no? Sí, va a ser una, es la base, es la base de lo que es el piso. Tiene, va por abajo, o sea, está por encima, está con pilotes, ¿no? Está levantada con pilotes, igual que esta casa. Claro, sí, 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 porque yo me acordaba de aquello que escuchaba, de la vez que tú, era la última vez que le empezaba a hablar de eso. Y, claro, pero ya, ya cuando ves esa base y todo, decís, bueno, se viene. Se viene. Mañana ponen el piso. Ya tenemos piso. Bueno, a mí me venía a compartir antes de entrar en la meditación y ya después seguir con el estudio. En estos días, particularmente, como varias informaciones así, me trajeron una imagen con respecto a esto de la comunicación con el Espíritu Santo y de seguir liberando forma y contenido. O sea, liberando en el sentido de ubicarlos, ubicarlos correctamente. Una cosa es la forma y otra cosa es el contenido. Y no quedarnos apegados a la forma, sino que ir en busca del contenido. En esto de la comunicación con el Espíritu Santo, por ejemplo, había algunas preguntas en ese entorno. Y es, ¿cómo reconozco que me estoy comunicando, que recibo la respuesta? Bueno, básicamente, ¿cómo logro captar qué está sucediendo? ¿Y qué es lo que me está diciendo? Bueno, gran parte de eso es exploración, es práctica. Pero una pista es esto de la forma y el contenido, porque nosotros a veces preguntamos si tengo que hacer tal cosa o tal otra. Y sabemos que si pedimos, se nos responde. Si pedimos, se nos da. Si preguntamos, si preguntamos, hay respuesta. Lo que tenemos que soltar es la forma de la respuesta y tener la mente abierta para recibir el contenido. Porque yo, por ejemplo, puedo preguntar si tengo que ir a tal lugar o no. Y estoy preocupado por si tengo que ir o no tengo que ir, o si me tengo que encontrar con tal persona, o si tengo que decirle tal cosa o tengo que hacer tal cosa. Y estoy buscando un sí o no, o una alternativa, ¿no? Y tal vez veo que una mariposa se posa en una flor muy delicadamente, cuando estoy así como tratando de escuchar la voz, de recibir la respuesta. Y veo esa imagen, llega la mariposa, se posa, y veo ese momento, y me conecto con ese momento, una sutileza, una belleza, una armonía, un estado. Y la mariposa se va, y yo sigo ahí con mi pregunta. Y tal vez la respuesta no es un sí, un no, o tenés que hacer tal cosa, tal vez la respuesta es ese estado, ese estado de belleza, de armonía. Tal vez no importa si vas o no vas, si te encontrás con la persona o no te encontrás. Capaz que lo que importa es desde qué lugar te vas a mover. Capaz que la respuesta que te está trayendo el Espíritu Santo tiene que ver con desde qué lugar te vas a colocar. ¿Dónde estás poniendo u ocupando tu mente? Por esto de ir trayendo ejemplos para ir soltando esta... A veces es como que se nos arma una dicotomía en el pensamiento porque estamos esperando una forma. Y la forma la tenemos que soltar para darle prioridad al contenido. Y el contenido está ahí, solo hay que estar con eso, con la mentalidad abierta para recibir. Tal vez no es la forma de la respuesta que yo esperaba, pero la respuesta llega y estar abierto. Sí, yo esta semana sentí mucho, sentí una gran diferencia por respecto a semanas aupas, como Diana, por respecto a semanas anteriores en esto de la colección, ¿no? Claro, también ayuda a todas, también ayuda a que yo hago las organizaciones también con mis niños, los lunes y toda esa cosa que va aflojando, ¿no? Y, por ejemplo, donde sí me pesqué un par de veces es el tema de buscar, pedir ya como con un resultado. Y yo misma me pesqué en eso y fue bueno porque dije, pero no, eso lo que estoy pidiendo ya es con el resultado, no vale así. Claro, en el momento no solté eso. Y después también hubo dos o tres situaciones donde hace mucho tiempo que no sentía eso, sentí unos instantes, unos segundos, no importa, de una cosa adentro, ¿viste? Una cosa, no sé, como un calor, como una cosa luminosa, diferente. Y yo dije, entonces, por eso es importante lo que tú decís, estar alerta a los contenidos, porque estamos tan formateados de cómo tiene que estar todo, que yo misma me encarcelo ahí, entonces, tengo que esperar que pase esto, que pase esto, y la forma de comunicarme es esta, y al final no voy sintiendo nada, porque estoy solo con la mente a ver qué va a pasar. Y esto fue diferente, esto fue físico, pero además me di el tiempo de disfrutarlo, porque noté la diferencia de esa conexión, y donde al final el pedido era, o sea, no pensamiento de conflicto, y sí pensamiento de amor. Y ahí me dio esperar, fuera un instante, fuera un segundo, de lo que me valió como experiencia, de que era diferente, de cómo venía pasando en los últimos tiempos, que me estaba, o sea, me agregaba como un problema más, que no tiene sentido, o sea, no tiene sentido. Así que, la verdad que, yo pienso que estamos, estamos hablando tanto, y estamos justamente buscando tantas ayudas, que va llegando, va llegando. Pero tenemos que estar cambiando. Y ya podemos ir respirando, y cómo será colocar nuestra mente en permeables. No con impermeables, sino permeables. Sí, el otro día, porque te hablamos de la osmosis, de la osmosis celular, que es una permeabilidad también. Está leyendo, está leyendo, exactamente. Y ahí nos vamos respirando, nos vamos respirando. Y qué hermoso este puente en la respiración, en esa comunicación, para todo el tiempo ahí, eso, entrando y saliendo. Y a la vez también me observo cuando se me tranca la respiración, que nos hemos encontrado muchas veces sin aire o con demasiado aire, cuando no circula. Y vamos respetando ahí, abriéndonos al sintiente. Abriéndonos ahí al que siente, a lo que siente. En esa respiración, en comunicación, en comunión. En el entorno permeable, dejando que, cómo es esta comunicación con la respiración, con lo que entra y lo que sale. Cómo es que fluir, puedo hacer muchos juegos en la mente, dar y recibir. Ejercitando la membrana, lo que entra y lo que sale. Y me tomo este momento para recibirme, para bienvenirme, si tal cual está haciendo, en este momento para mí. Con ese sintiente. Dándole un lugar, dándole un espacio. Tal cual está haciendo. Y voy diciendo sí, y una aceptación plena, a cómo está haciendo. Ahora, le doy un lugar. Me voy colocando disponible. Abriendo un espacio. Abriendo un espacio. Abriendo un espacio. Abriendo un espacio. Y esa mentalidad abierta que me expande la conciencia, todos mis sentimientos. Abriendo un espacio. Porque ahí no estoy controlando la forma en que viene. La comunicación simplemente es estar atenta en el presente, aquí es donde está ocurriendo todo. Y me abra a disfrutar. A disfrutar esa comunicación. y acá invocamos la sutileza y lo simple poder sumergirnos ahí en un estado mental, en un interior y no sé qué siento y que ocurran grandes cosas ahí disfrutándome a mí estar disfrutando en mi ser, en mi compañía ahí en ese lugar no sabemos que la compañía es infinita infinita con gratitud vamos a ir abriendo los ojos nos vamos a ir encontrando con esa gratitud creo que trajo un... ahora en la meditación en esta llegadita tocó una pregunta fundamental ¿cómo está siendo para mí ahora? porque es una pregunta que nos lleva a conectar a través del sentir de lo que estoy sintiendo ¿cómo está siendo para mí ahora? ¿cómo está siendo esta relación para mí ahora? ¿cómo está siendo meditar para mí ahora? ¿cómo está siendo estudiar el curso para mí ahora? es una pregunta guía es una pregunta que nos ayuda es una pregunta guía que nos facilita encontrarnos en el momento presente más allá de la forma porque como lo hacía antes estaba bien pero tal vez ahora necesite otra manera tal vez necesite estudiar el curso solo o en grupo o por audiolibro o me siento a leer o no sé o leo un párrafo y me edito ¿cómo está siendo para mí ahora? ¿no? y... esto que traías de al principio ¿no? de soltar todas las formas porque lo que importa es la comunicación presente la guía presente que me está indicando como es para mí ahora ¿cómo? me encuentro con la luz en este momento y eso no tiene forma va a tomar una forma pero no tiene forma y esa es la maravilla en la que tenemos que estar siempre abiertos en que va a tomar una forma pero no tiene forma y así vamos ingresando a causa y efecto ¡qué maravilla! vamos a encontrarnos con una de las leyes fundamentales que no solamente nos enseña este curso sino que es de las leyes fundamentales que operan en el universo dice causa y efecto puede que todavía te quejes de que tienes miedo miedo o cualquiera de sus derivados recordemos no me olvides no me olvides porque tiene derivados la duda el cansancio el fastidio el enojo el enojo el ataque a mí mismo la autoexigencia no importa la forma que tome puede que todavía te quejes de que tienes miedo pero aún así sigues atemorizándote a ti mismo estamos en la página 34 del libro de texto pero aún así sigues atemorizándote a ti mismo he indicado ya que no puedes pedirme que te libere del miedo no se le puede pedir a Jesús que nos libere del miedo yo sé que no existe pero tú no si me interpusiese entre tus pensamientos y sus resultados estaría interfiriendo en la ley básica de causa y efecto la ley más fundamental que existe de nada serviría el que yo menospreciese menospreciase el poder de tu pensamiento ello se opondría directamente al propósito de este curso es mucho más eficaz que te recuerde que no ejerces suficiente vigilancia con respecto a tus pensamientos tal vez pienses que a estas alturas solo un milagro te capacitaría para hacer eso lo cual es absolutamente no estás acostumbrado a pensar con una mentalidad milagrosa pero se te puede enseñar a pensar de esa manera todos los obradores de milagros necesitan este tipo de instrucción bueno como siempre cada párrafo del curso tiene infinita información cada párrafo contiene todo el curso básicamente pero vamos a tomar algunos puntos acá dice cuando dice bueno que seguimos atemorizándonos a nosotros mismos es que seguimos tomando decisiones equivocadas ¿qué quiere decir tomar decisiones equivocadas? que forjamos el pensamiento del miedo y lo justificamos en nuestra mente por decirlo de una manera esquemática y dice que yo dice Jesús que él no puede que no podemos pedirle a él que nos libere del miedo porque el miedo es una decisión es un pensamiento y lo estamos pensando nosotros él nos puede ayudar a cambiar de mentalidad a elegir otros pensamientos pero no puede oponerse a los pensamientos que estamos eligiendo y esto lo veíamos en el encuentro pasado de que el miedo no es que emerge porque sí o las emociones emergen porque sí son contenido de mi mente y son parte de mis decisiones puede ser que yo me haya ocultado por miedo me haya ocultado a mí mismo determinadas cosas porque mi mente se fragmenta y cada vez se fragmenta más cuando permito que el miedo entre cuando me identifico con el sistema de pensamiento del ego mi mente se fragmenta ¿qué quiere decir que se fragmenta? que se va dividiendo en pedacitos ¿ca? y puedo ocultar esos pedacitos puedo ocultar pensamientos puedo ocultar rencores puedo ocultar imágenes del pasado que no las quiero ver ahora o algún juicio que tengo con respecto a alguien o algo también lo puedo ocultar lo puedo disfrazar todas esas cosas pueden suceder y Jesús no se va a oponer a nada de eso pero sí nos va a ayudar a deshacer todo eso dice esto yo sé que no existe el miedo no existe pero tú no si me interpusiese entre tus pensamientos y sus resultados o sea entre la causa y el efecto estaría interfiriendo en la ley básica de causa y efecto la ley más fundamental que existe lo que nos enseña Jesús es a que volvamos a retomar el poder de nuestra mente y eso lo hacemos en el ejercicio de ir deshaciendo de ir deshaciendo el miedo e ir retomando la conexión y la presencia del amor en nuestra propia mente porque uno de los efectos de haber identificado de habernos identificado con el sistema de pensamiento del ego es que el miedo es que el miedo se oculta de alguna manera se oculta de nuestra conciencia porque elegimos determinados pensamientos que creemos que son más reales o más válidos que el amor y que esos pensamientos las leyes del mundo las leyes del cuerpo son las que gobiernan mi realidad las que gobiernan el mundo y todas esas leyes van de a poco a medida que yo le voy dando valor a esas leyes se lo voy quitando al amor entonces obviamente que el miedo va a estar justificado el conflicto va a estar justificado y me voy a mover en base a eso todo el deshacimiento la expiación es que dejemos de valorar el sistema de pensamiento que justifica la separación y acá viene una parte que es fundamental también dice es mucho más eficaz que te recuerde que no ejerce suficiente vigilancia con respecto a tus pensamientos tal vez pienses que a estas alturas es solo un milagro te capacitaría para hacer eso lo cual es absolutamente cierto Jesús todo el tiempo nos está diciendo esto es un entrenamiento mental este curso es un entrenamiento mental que quiere decir que aprendamos a vigilar los pensamientos que pensamos y elegir cuáles queremos conservar y cuáles queremos deshacer o entregar a la expiación en ese ejercicio de nuestra voluntad nos dice ¿qué es lo que nos va a capacitar para hacer eso? un milagro un milagro el poder del amor que es lo único que realmente tiene poder el miedo es la ausencia de poder básicamente es el desconocimiento de nuestro poder de nuestra realidad seguimos parrafo 2 no puedo permitir que dejes de vigilar a tu mente ya que de otro modo no podrías ayudarme esto es nuevamente una de las enseñanzas fundamentales del curso elige de nuevo no justifiquemos el miedo no justifiquemos el ataque si aparece un pensamiento de miedo y aparece un pensamiento de ataque si siento conflicto si me siento mal por algo no me enriedo en tratar de justificar eso o de pelearme con eso sino reconocer que tengo que estar equivocado porque lo que estoy percibiendo o lo que estoy sintiendo no es la voluntad de Dios y si no es la voluntad de Dios tengo que estar equivocado porque estoy viendo algo que no es la voluntad de Dios o estoy sintiendo algo que no es la voluntad de Dios entonces tengo que estar equivocado siempre eso es muy simple y es siempre igual siempre es así porque acá estamos hablando de contenido no estamos hablando de forma no importa si es con otra persona si es contigo si es con en el pasado o en el futuro estamos hablando de contenido si hay miedo si hay conflicto si hay ataque eso no es la voluntad de Dios entonces yo tengo que estar percibiendo equivocadamente me tengo que estar identificando con miedo en ese momento en vez de con mi ser dice obrar milagros requiere que uno se dé cuenta plenamente del poder de los pensamientos a fin de evitar las creaciones falsas de lo contrario sería necesario un milagro que rectificase la mente misma proceso circular este que no propicia el colapso del tiempo que es para lo que el milagro se concibió el obrador de milagros debe poseer un genuino respeto por la verdadera ley de causa y efecto como condición previa para que se produzca el milagro que nos enseña acá esto de la vigilancia de la mente de recurrir a la guía constantemente porque si aparece si emerge un pensamiento falso en mi mente ahí tengo que dedicar un cierto tiempo una cierta tensión a poder darle aceptación a la expiación darle entrada a la expiación entonces en vez de aumentar el amor en ese momento estoy eligiendo miedo y tengo que en vez de aumentar el amor en ese momento tengo que ir a atender ese pensamiento entonces eso es lo que está no sé no sé si me estoy explicando si la mente elige pensar falsamente si yo elijo pensar falsamente en un momento determinado tengo que ocupar energéticamente me tengo que ocupar de el proceso de deshacimiento de aceptar la expiación además de todos los efectos que me da pensar falsamente pensar con miedo lo que estaba diciendo es que una vez que yo acepto un pensamiento falso en mi mente tengo que ocuparme de ese pensamiento y de los efectos de ese pensamiento y acá lo que nos dice es si nosotros vigilamos nuestra mente y entrenamos nuestra mente a tal punto de que la mente se comience a identificar con la mentalidad recta con el ser con los pensamientos amorosos ya no es necesario todo ese tiempo dedicado a deshacer el pensamiento falso a liberarme de los efectos en mi mente de los pensamientos falsos porque el curso dice cuando yo acepto la expiación esos efectos desaparecen pero mientras estoy aceptando el pensamiento falso el dolor está entonces tengo que atender el dolor además del miedo que tengo por eso es tan importante vigilar nuestra mente pero en este sentido no vigilar como un tirano sino de observar y decir este pensamiento no este pensamiento no y quedarme el tiempo suficiente para que se disuelva que no es un no es un no simple es un no este pensamiento no para unirlo un poco con el propio título de este excepto que estamos leyendo porque cuando hablamos de causa y efecto hablamos del pensamiento y sus proyecciones o sea de pensamientos y sus consecuencias eso es eso es causa y efecto en el caso en el caso de que estoy en la mente recta causa y efecto es el amor y su consecuencia que son los pensamientos amorosos estamos hablando de eso sí exactamente exactamente sigamos entonces y debemos respetar mucho eso porque cada pensamiento que entra en nuestra mente o que aceptamos en nuestra mente va a generar efectos entonces por eso es que nada es al azar nada me sucede al azar ni yo no tengo ni idea ni por qué pasan las cosas son muchos pensamientos que yo no vigilo no tengo filtro entonces en un momento me encuentro enroscado con un montón de pensamientos falsos y me termino peleando con alguien y ay ¿por qué me pelé? ¿no? es porque hubo un montón de pensamientos que no deshice por poner un caso simplemente tanto el milagro como el miedo proceden de pensamientos tanto el milagro como el miedo proceden de pensamientos si no eres libre de elegir uno tampoco serás libre de elegir el otro al elegir el milagro rechazas el miedo aunque solo sea temporalmente el milagro recordemos que es la corrección nuevamente es la corrección de mi mente que está enfocada en el sistema de separación y validándolo pasa a funcionar o aceptar el sistema de pensamiento del Espíritu Santo te has sentido temeroso de todo el mundo y de todas las cosas tienes miedo de Dios de mí y de ti mismo acá esto es muy fuerte pero es en realidad el sistema de pensamiento del ego vive vibra en esta frecuencia tienes miedo de Dios de mí y de ti mismo nos has percibido erróneamente o creado falsamente y crees en lo que has fabricado no habrías podido hacer nada de eso si no hubieses tenido miedo de tus propios pensamientos los temerosos no pueden sino crear falsamente puesto que perciben erróneamente la creación cuando creas falsamente no puedes sino sufrir cuando creas falsamente cuando fabricamos cuando usamos el sistema de pensamiento del ego basado en el miedo y en la carencia no podemos sino sufrir el principio de causa y efecto se convierte ahora en un verdadero catalizador aunque solo sea temporalmente en realidad causa es un término que le corresponde propiamente a Dios y su efecto es su hijo esto supone una serie de relaciones de causa y efecto con mayúscula completamente diferentes de la que tú introduces en tus creaciones falsas el conflicto fundamental en este mundo es pues entre la creación y la creación falsa todo miedo está implícito en la segunda y todo amor en la primera el conflicto es por lo tanto entre el amor y el miedo que simple a mí igual me cuesta a veces comprender esto de tenerle miedo al Dios porque a mí me parece tan imposible tenerle miedo en el concepto de lo que uno tiene de miedo también ¿no? o sea sí puedo comprender no recordarlo o sentirme separada pero como dos miedo o como sabés que yo interpreto el miedo a mí me parece que miedo no pero que sí que sí estoy separada que sí estoy alejada que sí no lo recuerdo que sí vivo en un mundo en base a mis propios pensamientos de Diego que no son los pensamientos de Dios entonces a veces un poco el concepto de miedo a Dios yo igual sigo avanzo con eso ¿no? cuando lo digo no me detengo en eso porque si comprendo comprendo el concepto está bien te lo digo a veces de todo esto que leímos que me parece que está genial esa parte es la que siempre me rechina un poquito a mí y ustedes lo recuerdo gracias Bea buenísimo lo que traes sí evidentemente es algo que queda velado en las capas superficiales de la mente egoica pero si nos vamos adentrando siempre vamos a conectar con la raíz dice el curso que solo hay dos emociones que podés experimentar y si en este momento por la razón que sea vemos una distancia entre Dios y yo ahora mismo es porque tengo miedo porque el amor es lo que une es la unidad y en algún lugar de mi mente hay guardado miedo puede ser que para mi consciente para mi nivel consciente eso esté guardado en un baúl pero no para mi mente sí puedo decir que para para lo que reconozco conscientemente sí pero para lo que es todo el espectro de mi mente no porque mi mente es mucho más que lo que que lo que estoy percibiendo en este momento porque mi mente en este momento alberga todo lo que sé de geografía que no lo estoy usando pero si lo voy a buscar si lo pienso está y así mismo con estos pensamientos este pensamiento de rechazo o de miedo a Dios de miedo a la luz que hay en mí en algún lugar está si no no sería necesaria la expiación si no no sería necesario el plan de Dios para la salvación de a poco vamos liberando estas capas superficiales porque siempre empezamos por el principio y vamos liberando estas capas superficiales de nuestra mente y vamos ingresando cada vez más a conectar con la raíz de la separación en mí este es el ejercicio que todo el mundo tiene que hacer en algún momento lo dice el curso que es perdonarse a uno mismo perdonarse por lo que nunca sucedió pero perdonarse al fin y te perdonás de la culpabilidad porque obviamente que este miedo es simplemente un registro en la identidad egoica no es un miedo real porque no es real el miedo no es verdad que yo le tenga miedo a Dios pero en el registro de mi identificación con el ego ese miedo está yo puedo estar en el instante santo y obviamente que en ese momento no hay miedo a Dios no hay miedo a la luz pero cuando me identifico con el sistema de pensamiento del ego hay miedo a Dios no puede ser de otra manera que me venía como que esta negación a Dios que realmente si me fusionara en el amor pleno y en Dios desaparecería el ego y eso le aterra como que se disolvería quedaría fundido y parecería que perdiera el límite o todo lo que yo soy pasaría a ser algo mucho más expandido y eso nos va bien todavía y esto del conflicto fundamental es entre la creación y la creación falsa entre el amor y el miedo al fin y al cabo el conflicto fundamental es entre el amor y el miedo la creación falsa nace de mi intento de sustituir la creación el ego es un intento de sustituir a Dios en el sueño porque es imposible es imposible el intento y es imposible sustituirlo por eso es un sueño por eso es una ilusión y por eso puede deshacerse porque si fuera realmente lo que está sucediendo es como un espejismo ¿está? un espectro de nuestra conciencia ve el oasis y dice hay agua y no sé qué y no sé cuánto pero cuando llega ahí no hay nada porque nunca hubo nada fue sólo un efecto del deseo de esa mente ¿está? no está sucediendo la separación no está sucediendo nunca sucedió por eso es un sueño pero en un nivel esa mente que pensó lo imposible está soñando que lo imposible sucedió es un poco es un poco de paradoja pero esa paradoja a nuestra mente fragmentarse para una parte de la mente deja de ser una paradoja y pasa a ser real entre comillas los cuerpos son reales para el ego y nosotros estamos haciendo el deshacimiento de esa creencia entonces el cuerpo pasa a ser un medio y no pasa a ser la causa de mi experiencia sino que es un medio y todas esas transformaciones que vamos realizando son parte de la práctica aparte del deshacimiento pero requiere de nosotros hacer ese ejercicio porque si nosotros no hubiésemos entrado en el curso o en un camino espiritual que sea no podríamos en tela de juicio de que esto no es la realidad y lo viviríamos como si fuera la realidad y actuaríamos como si fuera todavía tenemos confusiones porque todavía estamos liberando a nuestra mente de las identificaciones con el sueño sin embargo ya sabemos que el miedo es el miedo el amor es el amor y yo tengo la posibilidad de elegir entre esas dos emociones no estoy determinado tengo la posibilidad de elegir yo soy el que determina y eso es un cambio fundamental causa y efecto yo no soy determinado por el mundo ni por el cuerpo yo soy el que determina la experiencia física que estoy teniendo y la experiencia del mundo que estoy teniendo ahí yo me vuelvo causa por eso es una transformación para mí gracias a este libro si no no lo hubiese hecho o tal vez hubiese elegido otro camino si estuviera en otro país en otro momento histórico bueno me fui por las ramas espero haber traído frutos como dicen seguimos ya hemos dicho que crees que no puedes controlar el miedo porque tú mismo lo inventaste lo mismo el miedo el cuerpo el mundo la separación la carencia la muerte ya hemos dicho que crees que no puedes controlar el miedo porque tú mismo lo inventaste y tu creencia tu creencia en él parece ponerlo fuera de tu control sin embargo todo intento de resolver el error tratando de dominar el miedo es inútil de hecho eso no hace más que corroborar su poder al asumir que necesita ser dominado la verdadera solución descansa enteramente en alcanzar el dominio por medio del amor el amor el perdón son nuestras herramientas son nuestro camino para deshacer todo absolutamente todo no hay otra no hay soluciones mágicas no hay recetas es encontrarme nuevamente con la fuente de amor en mí eligiendo ejerciendo mi voluntad diciendo el miedo no es lo que quiero es el amor lo que quiero yo quiero amar en esta situación no quiero tener miedo no quiero atacar no quiero entrar en guerra yo quiero amar tengo que ejercer mi voluntad de amar más allá de que mis percepciones o de que mis creencias me estén llevando por otro camino dice la verdadera solución descansa enteramente en alcanzar el dominio por medio del amor en el interín no obstante la sensación de conflicto es inevitable ya que te has colocado a ti mismo en una posición en la que crees en el poder de algo que no existe creemos en la realidad de lo que no existe al elevar la ilusión al lugar de la realidad va a haber conflicto porque si me relaciono con las ilusiones como si fueran reales mi mente naturalmente va a sufrir como dice acá porque estoy creando falsamente estoy eligiendo lo falso como lo verdadero el miedo como una forma de seguridad el ataque como una forma de seguridad eso es por ejemplo elegir falsamente o elevar ilusiones al lugar de la verdad solo la verdad me puede traer paz y solo el amor es verdad entonces cualquier otra solución que yo busque que no sea amor es elevar ilusiones al lugar de la realidad la nada y el todo no pueden coexistir creer en uno es negar el otro el miedo no es nada realmente y el amor lo es todo siempre que la luz irrumpe en la oscuridad la oscuridad desaparece siempre que el amor llega a mi conciencia el miedo se desvanece lo que tú crees es cierto para ti y esto es ley también lo que yo creo aunque sea una creencia falsa va a ser cierto para mí si yo creo que el cuerpo me domina va a ser cierto para mí y lo voy a vivir de esa manera voy a experimentar el efecto de mi decisión en este sentido la separación ha ocurrido en este sentido en este nivel la separación ha ocurrido lo que hablábamos recién para una parte de nuestra mente parece que lo imposible es posible en ese sentido para esa parte de la mente la separación ocurrió y es esa parte de la mente la que necesita salvación porque está creyendo lo imposible y es lo que nos invita Jesús siempre es a desidentificarnos estamos identificados con esa parte de la mente con esa fabricación con esas imágenes de mí mismo de los hermanos y del mundo hay una imagen que yo entroné en lugar de la realidad y estoy identificado con eso y tengo que desidentificarme deshacer esas creencias falsas para hacer lugar a la verdad y ese es un ejercicio voluntario puedo ser guiado pero es mi decisión dice concentrarse en el error no obstante no es más que otro error o sea no hay que luchar con las ilusiones no te concentres en las ilusiones concéntrate en la luz de la verdad para deshacer las ilusiones el procedimiento correctivo inicial consiste en reconocer temporalmente que hay un problema el proceso correctivo que nos trae Jesús consiste en reconocer temporalmente que hay un problema una parte de mi mente está dormida cree que se separó de Dios más solo como señal de que tiene que ser corregido inmediato esa parte de la mente necesita expiación esto da lugar a un estado mental en que la expiación puede ser aceptada sin demora estoy experimentando miedo necesito la expiación porque tengo que estar equivocado estoy en ese momento como hablábamos al principio estoy equivocado entonces necesito la expiación al reconocer que estoy equivocado habilito en mi mente la aceptación de la verdad este proceso parece gradual debido únicamente a que el tiempo en sí comprende intervalos que no existen la creación falsa que hizo que esto fuese necesario como recurso de corrección perdón la creación falsa hizo que esto fuese necesario como recurso de corrección vean que siempre enseña Jesús el tiempo pasa a ser un medio de aprendizaje pasa a ser un medio nos va a ayudar a nosotros a salir del tiempo la aseveración y ya terminamos no pero ya terminamos igual la aseveración porque tanto amó Dios al mundo que le dio su unigénito hijo para que todo el que crea en él no perezca más tenga vida eterna necesita solamente una leve corrección para que tenga sentido en este contexto se lo dio a su unigénito hijo vamos a leerla como correspondería porque tanto amó Dios al mundo que se lo dio a su unigénito hijo para que todo para que todo el que crea en él no perezca más tenga vida eterna así que el mundo queda entregado el mundo en manos del Espíritu Santo se vuelve un medio un medio para llegar a Dios el mundo en manos del ego es un desastre pero el mundo en manos del Espíritu Santo se va a transformar en el puente que nos va a llevar más allá de la separación porque la unión antes de despertar antes de completar el aprendizaje la unión se experimenta en el sueño también que fue la demostración de Jesús y de tantos maestros la unión se empieza a experimentar en el sueño y Dios da el último paso en su momento bueno yo hablé un montón así que les dejo la palabra si quieren comentar algo nos quedan dos párrafos pero bueno será para la próxima en un repaso rápido yo también las tomo todo acá buenas charles qué bien que hayas entrado yo creo que todo esto es estarrarse también bueno como casi todo pero es fundamental porque siempre de una forma o de otra está siempre recalcando digamos de qué se trata y cuál es el aprendizaje nuestro o sea y recalca todo el tiempo entre las dos únicas emociones y nos da al mismo tiempo herramientas estamos hablando básicamente siempre de lo mismo de la creación del deshacimiento y de y de poder ir reconociendo como decir oh porque si si no estuviéramos en ese camino claro en ese camino en ese momento por lo menos que decimos nosotros todo lo que estamos todo lo que vivimos acabando y le digo aquí es la única única absoluta realidad por más que poner que un mayor porcentaje todavía vivamos un poco esas realidades como reales pero tenemos la chance de algunas instancias momentos de la corrección ¿no? de la corrección para la utilización pero si no sería así como tú dijiste o sea que por más que a lo largo de todo el curso lo vamos a seguir viendo y siempre vamos a estar un poco recalcando lo mismo de distintas formas y profundizándonos pero creo que esto es absolutamente fundamental por eso está bueno hablarlo bastante y en profundidad en este momento está bueno para mí como menos que te gracias 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 sí totalmente es como si yo pienso en mí antes veía las causas y los efectos afuera de mí y todo el tiempo estaba tratando de corregir cosas externas para lograr la justicia la felicidad la paz y todo era en algo externo a mí y este curso nos enseña muy claramente que el pensamiento es la causa y el pensamiento es interno es mío no es algo externo charles querés hablar no no tranquilo estoy escuchando acá haciendo mucha canalización con todo lo que están hablando ah buenísimo son cosas muy muy profundas gracias qué bueno gracias charles charles no lo conozco hola charles hola Beatriz así es Beatriz cómo te va a Tatiana sí la conozco anda por ahí sí soy escondida soy escondida cómo va la paloma ya bien bárbaro vale sí charles mira te presento charles es de los hermanos de la paloma del grupo de no pero estoy en punta del este ahora vivo ah estás en punta del este otro grupo vamos a tener que armar uno en punta del este entonces y y Bea es de Montevideo es de Montevideo ah bueno bueno genial bueno creo que estamos bien entonces por hoy y nos vemos la próxima a seguir practicando se hace cortito se hace cortito esto se hace cortito pero intenso sí sí bueno nos vemos el próximo miércoles buen fin de semana igualmente gracias igualmente que pase bien chao chao chao